Hola chicos, buenos días. Hoy toca jugar. ¿Y cómo vamos a jugar? Pues bueno, hoy les traigo una lámina donde les voy a mostrar diferentes juegos. Estos que ustedes ven aquí son diferentes juegos y si ustedes logran ver en la lámina, hay muchos niños los cuales están jugando. Yo sé que ustedes en casa cuentan con alguno de estos juguetes, con alguno de estos juegos, y los podemos llevar a cabo con la ayuda de mami o hasta con nuestros hermanitos. ¿Están listos? Bueno, si ustedes ven aquí en el piso, este juego de aquí se llama avión. Este avión se juega con una bolita de papel, le llamamos teja. Podemos aventar la teja a los números. Los números vienen ahí marcados del 1 al 10, chicos. Aquí ya no lo marcaron, pero bueno, viene el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y pues bueno, la idea de este juego es que nosotros vamos a aventar una tejita, una bolita de papel a los números y vamos a ir brincando número por número, chicos. También tenemos aquí el juego de las porterías. Este se juega con un balón de fútbol y este lo podemos también jugar en nuestro patio de nuestra casa. Podemos jugarlo con nuestro hermanito o con nuestra hermanita. Aquí ustedes también se dan cuenta que hay unos niños jugando algunos juegos de carta que se les llama memorama. Yo creo que ustedes en casa lo tienen. También pueden jugar con mamá, con sus hermanitos el memorama. Y bien, acá hay otros niños que están jugando con algunos juguetes de ensamble, unas piezas de dominó y aquí también tenemos un rompecabezas. ¿Ya vieron? Hay muchísimos juegos para podernos divertir, chicos. Y hoy, bueno, yo escogí el juego del rompecabezas. Este es mi rompecabezas, chicos. Yo ya previamente lo armé porque ustedes ya saben que tenemos poco tiempo. Pero se trata de colocar las piezas en su lugar. ¿Ya vieron? Espero que ustedes en casita elijan el que más les haya gustado. Espero me manden sus fotos o su video de los juegos que ustedes eligieron, chicos. Recuerden, hay que jugar con toda la familia, chicos. Y no nada más ustedes. Recuerden que hay que ser partícipes a todos. ¿Les gustó la actividad de hoy? ¿Sí? Pues bueno, chicos. Espero verlos pronto. Les mando muchos besitos. ¡Adiós!